si yo me convirtiera en nube yo me convertiría en ojo si yo me convertiera en caca yo me convertiría en mosca si yo me convertiría en manzana yo me convertiría en eso si yo me convirtiera en pecho yo me convertiría en sábana blanca y si yo me convirtiera en pez luna yo me convertiría en cuchillo buenos días bienvenidos a chácharas con carlitos hace tiempo que no nos reuníamos estado planificando cosas por ahí viene el semestre otra vez y seguimos aquí de vez en cuando en estas chácharas en esta parte de las chácharas que voy a desarrollar ahora vamos a hablar de teatristas todo un programa dirigido a teatristas y en mi caso pues salvaría de teatristas puertorriqueños que son los que más directamente estado relacionado por 40 años en nuestro día de hoy vamos a hablar de una importantísima teatristas puertorriqueña que el año pasado feneció y me refiero a la gran victoria espinoza por eso en la introducción al programa leí un pequeño fragmento de una de las escenas de la obra estrenada mundialmente por la gran teatristas victoria espinoza el público de federico garcía lorca esta escena es la escena de las figuras de pámpanos y cascabeles lee un poco de ella un fragmento haciendo alusión a la gran figura que es victoria espinoza en el teatro puertorriqueño la doctora victoria espinoza bien primero que nada quiero hablar cómo fue que yo conocí a victoria espinoza a victoria espinoza yo la conocí a principios de los años 80 en la universidad de puerto rico yo la había visto desde pequeño caminando por la vida en el teatro porque ese pequeño tenía la costumbre de de ver teatro y de seducir a mis padres a que me llevaran a ver teatro porque me gustaba siempre me gustó eso nací con eso con ese placer con esa pasión con ese gusto no y día tras día pues la pasión crece se asienta y se desarrolla también por supuesto que como todo ser humano frustraciones desilusiones desilusiones y rechazos también no de muchas cosas sobre todo muchas cosas que pasan en el teatro contemporáneo que no me gusta no me gusta por lo menos no me gusta en el espacio donde yo estoy me gusta y yo vivo en nueva york que supuestamente es la gran ciudad del teatro pero hay muchas cosas que i'm so sorry i don't like it del teatro le falta muchísimo o ha decaído en mi consideración ha decaído muchísimo porque cuando el teatro se convierte en espectáculo en capitalismo en industria pierde muchísimo no es que no pase eso pero que eso sea la función principal del teatro a mí me desencanta lo mismo pasa en puerto rico pues bien continuando con la cola con la conexión con victoria espinoza victoria espinoza la conocí después en la universidad de puerto rico y en mi segundo año de estudio me parece que fue en 1981 y ella estaba haciendo revolución en el infierno de roberto ramos perea que iba a ser también estreno iba a ser estreno en puerto rico entonces ella estaba haciendo audiciones buscando a actores y yo me presenté allí le dije le dije que quería participar y ella me audicionó para uno de los papeles me acuerdo que era el papel de creo que era felipe blanco uno uno de los de los políticos verdad que tenían que ver con lo de la lo de la masacre de ponte que es el tema de la revolución de la obra revolución en el infierno de roberto ramos perea que incluyen las tres revoluciones la primera es revolución en el infierno la segunda sería revolución en el paraíso y la tercera la revolución perdón la segunda revolución en el paraíso si la tercera revolución en el purgatorio la primera sobre la masacre de ponte la segunda la segunda sobre el caso de el hermano fermín y la iglesia protestante que es revolución en el purgatorio y la tercera revolución en el paraíso perdón revolución en el paraíso sobre el sobre el caso de la cárcel que le llamado le llamaron módulo 104 es sobre el caso de carlos la sombra el creador de la nieta en oso blanco la cárcel o la penitenciaría estatal de puerto rico que ya no existe no y revolución en el purgatorio sobre el caso de el pastor protestante llamado el hermano fermín casos reales que crea un drama histórico roberto ramos perea sobre ellos entonces en esa puesta que se iba a hacer sobre revolución en el infierno yo participé como uno de los personajes primero se iba a hacer iba a ser el personaje de felipe blanco después se eliminaron muchas estrellas de la obra y quedé siendo uno de los cadetes de la república el cadete que llevaba la bandera de puerto rico eran los tres cadetes en lo que llamamos la vanguardia los que iban al frente como los cadetes de la república que iban a marchar a la plaza de ponces donde ocurre el el genocidio imperial verdad que se da a los nacionalistas en puerto rico en ponce en 1937 de eso trata la obra fue un montaje muy interesante estuvimos ensayando muchísimo tiempo como se trabajaba con la doctora victoria espinoza pero era una escuela era una escuela donde uno aprendía diciembre de la disciplina donde uno aprendía filosofía de la vida de donde uno aprendía filosofía del arte y ahí entonces la escuela de victoria espinoza hacia mi vida en vida y postmortem porque hay que seguirla estudiando y manejar su legado que no lo los dejo en dos tomos los dejo en dos tomos lorca en mí yo en lorca una bitácora vital de su vida en el teatro puertorriqueño gran legado a la historia del teatro puertorriqueño que nos deja la insigne doctora victoria espinoza dos tomos me acuerdo cuando ella ya había terminado verdad el manuscrito y me lo dio me lo enseñó me dio toma ojea algo yo bien típido porque yo a victoria a vicky yo la quería mucho y tenía mucha confianza con ella pero también tenía mucho respeto y y yo a ella nunca le dije nada siempre victoria y victoria fue mi madre fue como una madre además de una maestra y una profesora fue una madre y todo sí vicky vicky siempre toda la vida a ellas y ella me conocía muy bien ella sabe que yo soy una persona que no que no soy fácil no soy fácil de bregar no soy fácil de bregar y yo tengo mis mis no mis excusas mis justificaciones con eso no porque cuando uno tiene un un grado alto de ética en la vida se tiene un tipo de comportamiento no y eso es lo que me pasa a mí que a pesar de toda mi locura de todas mis acciones tengo un alto grado de ética personal y profesional y profesional y entonces pues de ahí vienen ciertos actos de rebeldía hacia lo antiético y lo antiprofesional que se da no solamente en el mundo del teatro sino que se da en el mundo vital en la vida y entonces pues siempre a la profesora victoria espinoza siempre yo la respete me acuerdo que ojeé el libro verdad y ojeaba y lo vi ahí hay vicky tienes que que publicar eso ya porque ese es un gran legado le dije a vicky y pasar el tiempo faltaba el tiempo entonces acá yo en estados unidos ella ya en puerto rico siempre manteníamos comunicaciones además cuando yo iba a puerto rico la iba a ver me acuerdo que esos últimos tiempos que era la era hacer vamos a hablar vamos a decir como toda esta década del 2000 al 2010 hay victoria estaba metida en la universidad de puerto rico organizando el seminario josé milio gonzález y todo lo que se había hecho en el departamento de drama no que ella muy bien cuenta en el libro en el libro entonces ayer teníamos unas grandes conversaciones yo me sentaba con ella inclusive a victoria espinoza yo tengo unas grabaciones por ahí en algún lugar yo la grabé tengo grabaciones de ella haciéndole yo preguntas y ella como las unas quizás unas entrevistas informales pero está todo grabado de un conversatorio que victoria espinoza y yo tuvimos en un momento en varios momentos o en varios momentos una cosa interesantísima y hablamos muchísimas cosas sobre todo hablamos mucho de la filosofía del arte y de muchas de el arte lo que habíamos hablado últimamente del arte como producción de conocimiento no el teatro como producción de conocimiento más allá del espectáculo no porque será una de las visiones de la filosofía de la filosofía teatral de victoria bien hablemos entonces ahora de el libro verdad y como a través del libro vamos viendo el desarrollo de ella como personalidad teatral y como llega a esa a ese grado máximo verdad de artista que se desarrolló en el teatro puertorriqueño verdad como disciplina desde que era jovencita la primera parte del libro pues nos habla de su vida sobre todo lo primero que nos cuenta ella es su niñez su niñez su adolescencia y su joven adultez no no eh criada en santurce de hija de un albañil y una costurera la gente de de gente que tenía ciertos escasos recursos económicos pero que tenían buen deseo y que impulsaban a victoria a que siguiera como decimos en puertorriqueño echando pa'lante como decía ella muy bien pa'lante 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 todos esos refraneros que tenía vicky quedan que venían de su filosofía de vida de su filosofía del arte que uno ha retenido en su vida y seguirá reteniendo en vida por tiempo verdad por vida como yo digo más que por tiempo por vida mientras uno vive siempre tendrá eso es una de las personas que más influenciado en mí y de quien más yo he aprendido verdad en la vida no solamente poco puertorriqueño y como iniciado iniciante verdad de estudios teatrales en puerto rico sino a través de donde yo he estado no ya sea en eeuu eeuu europa o latinoamérica donde yo me he movido por estos últimos casi 30 años entonces en el libro después nos habla de su primera manifestación es no tanto como fíjense interesante esto no tanto como teatrista y ni en la y ya está en la fase de la escuela superior en la lo que se llama la central ver a la escuela central que hoy en día la convirtieron en la escuela de artes no antes era la central que era la gran escuela superior de el área metropolitana de san juan donde iba todo el supuestamente era supuestamente era era el la creme de la crema en los años 40 mi madre también se graduó de la centra pues vicky empieza ya destacar c como poeta ahí empieza lo hace es que empieza así es que empezamos todos la parece que el teatro es poesía poesiesis construcción creatividad fabricación no creación creación más allá de la tecne la creación ya es la poesía la tecne es el proceso el resultado la poesía la creación entonces vicky participó en concursos y ganó y entonces ella también participó como líder de las organizaciones estudiantiles y ella cuenta que un día invitaron a leopoldo santiago lavanderos a hacer un recital a los estudiantes y ella le escribió después que envió el recital una reseña crítica de lo que había visto y de lo de lo de lo de lo que la había conmovido ese recital entonces ella no sabía casi nada de o sea no somos más nada de eso y su padre dio la casualidad dio la causalidad porque la casualidad es las casualidades no existen la causalidad de que su padre iba a trabajar como albañil en la universidad de puerto rico y ella le dio esa reseña a su padre y su padre un día se encontró con leopoldo santiago lavandero que es el fundador del teatro puertorriqueño y podríamos decir uno de los fundadores del teatro nacional puertorriqueño junto a francisco arribi a rené marqués y sobre todo que mucha gente desconocen el verdadero padre del teatro puertorriqueño contemporáneo es quien don emilio s belaval y todo el mundo olvida ese nombre hablan de rené hablan de por din hablan de francisco de 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 paco arribi pero se olvidan de don emilio s belaval que era el líder de lo que se llama la sociedad areito que se crea en el 1940 en 1940 en 1940 y ahí empieza otro tipo de desarrollo teatral más nacional que de ese teatro que venían de coqueado que había sí que había teatro puertorriqueño pero había mucho teatro muchas compañías que venían de afuera entonces el teatro empieza a institucionalizarse es importante ver eso y después viene entonces la formación del departamento de drama que primero era el departamento de drama era una unidad del departamento de bellas artes y después con el tiempo en los años 40 es que se convierte en un departamento autónomo bajo la dirección de leopoldo santiago lavanderos bien pues entonces el padre de vicky que creo que se llama don edu vijes edu vijes espinoza le entrega esa carta a don leopoldo santiago lavanderos y vicky y él él nunca vicky recibió nada de nada de de que ese señor había leído la carta a través de su padre no nunca pasó nada y entonces pues nada pasa el tiempo victoria se graduó de escuela superior habiendo ganado premios de poesía y siendo una estudiante destacada sobre todo en la materia de español verá que es la materia donde uno empieza los pininos verdad de la poesía y del teatro en las escuelas no desde la escuela elemental hasta la escuela secundaria verdad son maestros de español y esos maestros sobre todo los maestros de español verdad son los que incitan animan a uno a un desarrollo a crear unas sensibilidades que va va a tener uno a través de toda la vida y ese es el caso de vicky no entonces pues vicky se graduó ayer inmediatamente pues tiene tiene ella me parece que ya vicky en la escuela superior hizo de noche grado comercial ya hizo dos grados se graduó con grado comercial y se graduó también coge concurso general entonces el grado comercial le dio le dio un diploma que pudo obtener un trabajo inmediatamente para seguir seguir evolucionando verdad y es lo que hace inmediatamente que se gradúa entonces después entra a la universidad de puerto rico entra primer año entonces ella conoce ella conoció porque fue compañero de ella de escuela escuela superior hay mucha gente que también desconocía a ese señor yo lo conocí a él muy bien vivía en la calle a ponte por la calle lo hice en santurce que era un un bailarín y un actor puertorriqueño que murió no hace tantos años murió hace poco duró mucho tiempo también era y era con discípulo de victoria espinoza que se llamaba marcos colón marcos colón marcos colón le dice a victoria que hay unos seminarios de teatro que está dando leopoldo santiago lavandero que asista a ellos que yo creo que eso le conviene a ella me vea ese seminario creo que nos dan por la tarde porque daban unos cursos como vespertinos nocturnos sobre teatro en el departamento para no necesariamente estudiantes que estaban en la concentración sino para la comunidad fíjense cómo trabajaba antes el departamento de drama y entonces hay victoria llega a manos de leopoldo santiago lavandero y empieza su carrera de teatro empieza su desarrollo de teatro inmediatamente hace obras con leopoldo santiago levandero creo que una de las primeras obras que hace según menciona el libro es declaración amorosa de anton chekov declaración amorosa de anton chekov que declarar declaración amorosa de anton chekov es una de las obras que usaba victoria espinoza dentro de su currículo de enseñanza de actuación cuando ella implantaba muchas clases de actuación en la universidad de puerto rico bien entonces ahí vi que empieza a desarrollarse termina su carrera verdad de teatro inmediatamente cuando se gradúa el mismo por de santiago lavandero le ofrece a ella en el 1949 dirigir el teatro infantil universitario porque empieza a crearse unidades del departamento de drama eso es la eso es lo importante de por din como él fue creando diferentes áreas en el teatro puertorriqueño y su centro de desarrollo fue la universidad de puerto rico se crea el teatro infantil se crea el teatro rodante se crea el teatro escolar y la compañía de maestros todo eso sale del centro del centro del centro del departamento de drama y entonces victoria le se encarga de la del teatro infantil y ahí empieza el desarrollo de ella entonces ella empieza a montar obras de teatro creo que la primera obra que montó vicky infantil fue le voy a decir cuál fue fue como una cuestión de la mitología maya pero no estoy seguro porque hay muchos detalles que uno se acuerda de algunos y otros no y ahí entonces vicky monta esta obra con los niños y con adultos también estudiantes del departamento de drama estudiantes que tomaban gente adulta que tomaban en la clase niños y en ese momento llega a esa a esa un poquito de bueno ahí más o menos era un niño tenía siete años y ella siempre lo menciona a través del libro porque eso es una figura que para victoria siempre fue muy importante era como su gran discípulo desde niño hasta adulto y es pedrito santaliz pedrito santaliz era el gran discípulo de victoria espinoza porque ella lo formó desde niño desde que tenía siete años y trabaja pedrito en muchos montajes con victoria sobre todo hansel y gretel hansel y gretel cuando tenía pedrito era era hansel cuando tenía siete años y en el libro de pedrito aparece la fotografía de él cuando era un niño así rubio bello que hacía el papel de hansel y se fue desarrollando en el teatro infantil que ya más tarde entonces se convertirá ya no en el teatro infantil porque ya empiezan a venir el programa se extiende empiezan a venir adolescentes entonces gente más adulta jóvenes adultos que estaban en las escuelas superiores y se reúnen por las tardes a tomar clases y hacer talleres teatrales con victoria espinoza y ahí entonces se crea lo que se llama la comedieta universitaria donde pasaron millones y millones de hoy en día grandes profesionales del teatro y empieza a montar ya no solamente teatro infantil empieza a montar otras cosas Vicky cuenta que todo ese tipo de cosas ella verdaderamente en sus primeros inicios como directora se enriqueció muchísimo de dos figuras número uno de leopoldo santiago lavandero y número dos de lo we style which lo we style which austriaco de prusia verdaderamente así era que se llamaba antes no la república de weimar no todo eso por eso ese país tuvo muchos cambios en la historia no la república de weimar entonces ese señor primero a prusia por la república de weimar ese señor llega a a a puerto rico de cubano y entonces toma la segunda es la segunda dirección de departamento de drama mientras por dyn santiago lavandero estaba terminando su grados académicos en la universidad de y y entonces de ahí es que aprende vicky sus primeras formas teatrales y después segundo de lo we style which de 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 puertín santiago lavanderos una de las cosas más importantes que nos acentúa y que nos ha acentuado victoria es en la cuestión de los libretos los libretos y los montajes verdad donde el director ella en este caso como directora va a apuntar número en enumeración todos los detalles de cómo va a ser la composición escénica ahí va a utilería ahí va a vestuario ahí va va movimiento de actores y toda escenografía y todo ese componente que está detallado y ustedes si ven un libreto de victoria espinoza que deben que los investigadores los que le interesa la investigación la obra de victoria está en la fundación luis muñoz marín que fue a donde se donó su investigación a la fundación luis muñoz marín y allí verán como los libretos de de victoria espinoza como dice rosalina perales es una obra de arte porque está todo el detalle todo ese tipo de trabajo victoria lo aprende de polín y polín lo aprende de la escuela de teatro de yale con alguno de los maestros norteamericanos que ahora no me acuerdo el nombre yo sé que mi colega y compadre miguel juan concepción el profesor miguel juan concepción me ha dado ese nombre muchas veces pero no lo recuerdo los días de esto lo tengo que anotar porque esos nombres son importantes saberlos y ahí sale polín y polín viene a ser el guía verdad de cómo va a desarrollarse la dirección teatral y la composición teatral la escenificación en victoria espinoza no después viene está yo y con salio wish ella va a aprender sobre la filosofía del arte porque acuérdense que lo insta yo es una persona muy importante porque lo que salió wish salió wish era director de teatro sí pero lo vista yo wish también era un especialista en filosofía y letras que venían de escuelas alemanas escuelas europeas que tiene mucha formación de los clásicos no sobre todo siempre me acuerdo el gran ensayo que escribió sal o wish sobre antígona de sofocles siempre me acuerdo de esos grandes ensayos que se publicaban en la revista la torre que ya no existe esa revista desapareció en la revista la torre como se publicaba todo ese tipo de ensayo me acuerdo el gran ensayo de un ensayo profundo denso que escribió salió y porque salió y dio mucho mucho tiempo clases de filosofía en la universidad de puerto rico entonces pues vicky bebe de él se nutre de él en términos de la filosofía del arte el arte como filosofía por eso entonces vemos en vicky dos cosas importantes hay que hay que tener en cuenta vemos en victoria espinoza la praxis teatral verdad y todo el desarrollo de la praxis teatral que podríamos decir que es influencia de leopoldo santiago levanderos y número dos la cuestión filosófica verdad y la filosofía del teatro como producción de conocimiento no el teatro como producción de conocimiento que va a partir de una filosofía donde lo va a incorporar la de las enseñanzas de lo que fue el segundo director del departamento de drama donde victoria espinoza trabaja con él sobre todo haciendo teatro griego porque ahí es cuando vicky como actriz hace me acuerdo hay una foto histórica verdad del coro de cuba en aulide que hace que el coro está compuesto por victoria espinoza nilda martínez y la gran miriam colón que hacía el papel del corifeo en la obra entonces esa foto histórica la vemos hay de victoria y es bien simbólica y bien representativa porque es la filosofía clásica verdad que ya va a ir desarrollando con el mundo contemporáneo y con las cuestiones hasta modernas contemporáneas verdad clásico moderno contemporáneo que va a desarrollar victoria espinoza como teatrista a través de toda su vida porque acuérdense que victoria y trabajó todos los géneros listón todo ella 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 fuera una gran teatrista universal que 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 no dejó de investigar ni tampoco dejó de aprender para seguir haciendo teatro eso es lo importante que también nos enseña vicky que nunca se acaba nunca nunca se acaba que no hay estrellatos que no hay esa bobería verdad de celebridad entonces tú pides toda esta banalidad que ha adulterado muchísimo al teatro verdad en los últimos años no solamente en puerto rico porque eso es parte del mundo contemporáneo es parte ya hemos hablado de eso muchísimas veces y es como decir yo ver sobre mojado ya ustedes conocen muy bien porque yo me he expresado sobre eso muchas veces y seguiré expresándome porque es una de las cosas que siempre chocan y tenemos tenemos que hacer un buen arte y siguiendo ejemplos así como victoria de la victoria espinoza es un gran ejemplo una gran maestra que hemos tenido nosotros los puertorriqueños y a quien le tenemos que agradecer muchísimo de vida entera y es la doctora victoria espinoza bien entonces después de ahí otro otro acontecimiento importante es que ya ya entonces vi que empieza a montar a la orca la pieza empieza con las obras de la orca ya ella había visto porque en esos años que estaba allí verdad sobre todo finales del cuarenta los años cincuenta llega a puerto rico un dramaturgo director teatrista importante que se llamaba cipriano rivas sheriff y cipriano rivas sheriff fue amigo íntimo de garcía lorca además de conocer la obra de la orca verdad que ya iba mirando ahora por ahí en esos años 40 50 verdad conoce directamente a ese señor cipriano rivas sheriff y cipriano rivas sheriff fue un director que estrenó obras de garcía lorca en españa cuando lo que estaba vivo porque fue amigo de lorca estuvo en la barraca también y entonces él llega a puerto rico y allá monta en puerto rico obras de garcía lorca monta 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 doña rosita la soltera monta yerma monta la casa de bernalca la casa de bernalca alba obras que protagonizó la gran actriz que también fue mi profesora gloria 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 arjona que también falleció el año pasado la doctora gloria arjona ella era la protagonista de esas obras de doña rosita de yerma y en la casa de bernalca alma ella hacía el papel de adela en la casa de bernalca pues gloria arjona participó con don cipriano rivas sheriff en esas obras entonces vicky monta teatro breve te a que ahí es donde se destaca vicky y eso es lo que decías y eso es lo más interesante porque eso es lo más que me gusta de lorca y pilla a mí que me perdone porque la zona a mí me encanta todo el drama de lorca definitivamente no puedo decir que no pero hay unas cosas que son que me gustan más que otras y a mí me gusta el teatro de lorca el primero el iniciado el que inició el teatro breve los títulos de cachiporra este el amor de don perimplín y beliza en su jardín este ese tipo del retablo el retablo de el retablo el retablillo de don cristóbal verdad todo ese tipo de teatro que es como otra fase de lorca interesante verdad a mí mente me gusta mucho 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 y esas son las obras que monta victoria las primeras el teatro breve el retablillo y los títeres de cachiporra son las obras que monta vicky más que enfatizarse en la tragedia verdad la triología trágica que es la más que que se les que se representa verdad y que se puntualiza en el teatro que yo creo que ya está como manido ya todo el mundo monta la casa de bernalda alba todo el mundo monta monta este yerma no yerma no la montan mucho porque yerma es la más difícil fíjense que yerma es la que monta vicky y vicky montó yerma yerma montó victoria suyosa montó yerma y buenas de sangre verdad que se que ya esos montajes están como manido no solamente a puerto rico sino en el mundo entero se monta muchísimo se monta más que en españa ya se monta más que en españa es una cosa manida pues es como que ya es una cosa manida yo lo veo manido abusivo ya es como alguien a un teatrista o estudioso del teatro que me dice yo voy a montar a garcía lorca yo voy a hacer una tesis de lo que por favor van a seguir con eso porque no te hace porque no te investiga la influencia de garcía lorca en pedrito santalis entiende o se van a otras cosas que que no hay no se han trabajado no siempre lo manido lo que ya está hecho y darle a lo que está hecho volver y darle un barniz no es repetir repetir hay que hay que en la investigación también hay que innovarse no solamente innovarse en la creación también hay que innovarse en la investigación hay que ser investigadores innovativos de investigar cosas que no se han hecho no se han hecho ahora mismo por ejemplo un estudiante doctoral de estudios hispánicos debería hacer una tesis doctoral de victoria espinoza y aquí tiene los textos y si tienen todo el material en la fundación hacer una tesis doctoral de victoria espinoza esa es una investigación doctoral de teatro puertorriqueño no necesariamente en puerto rico puede ser cualquier estudiante acá en los estados unidos o en europa o en latinoamérica vicky 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 no solamente puertorriqueña vicky parte desde del mundo el mundo hispánico parte del mundo de latinoamérica méxico y argentina por ejemplo que ya participó ahí trabajó el teatro ahí estudió en méxico llevo montajes a argentina en eeuu nueva york y otros lugares de eeuu presentó teatro y españa también además otra cosa importante que hay es que yo quiero llegar los estrenos de victoria del teatro de lorca a nivel mundial el primero 1955 así que pasen 5 años obra surrealista que victoria nos cuenta muy bien en esa charla en esa esa en el libro verdad en esa bitácora no porque va por años bien organizado todo el texto victoria nos cuenta de los de los de los impedimentos verdad y las oposiciones que hubo sobre ella que sea pero si eso es una obra tan difícil esa obra es una locura de lorca es la peor obra de lorca y entonces victoria diciendo pues eso es lo que yo quiero montar y entonces ahí empieza otra cosa de victoria espinoza que tenemos que acentuar ya acentuamos la estructura el estructuralismo de la práctica verdad sobre todo representado a través de su libreto hablamos de la filosofía del arte hablamos de la filosofía del arte hablamos de la filosofía del arte verdad sobre todo de los clásicos hasta el mundo contemporáneo influenciado por lo we style wish tercero tendríamos que puntualizar en victoria espinoza hablamos de la filosofía del arte el mundo y el apasionamiento y diríamos el elán poético ese elán poético que les crea el surrealismo a victoria espinoza no solamente a través de la literatura sino también a través de las artes plásticas Y ahí vamos a ver, por supuesto, importante en Victoria Espinosa, del amor al surrealismo de su compañero de vida, que era un gran pintor surrealista, un gran director de cine también lo fue, un gran artista, un gran ser humano. Yo lo conocí muy bien y compartí con ellos en su casa, me encantaba él, que es Maizo, Luis Maizonet. Don Luis Maizonet, gran artista puertorriqueño, pertenecía al grupo de artistas plásticos de la División de la Comunidad, y ahí es donde también surgen de los grandes movimientos del arte en Puerto Rico, la División de la Comunidad. La División de la Comunidad, la División Educativa de la Comunidad, de ahí sale Luis Maizonet, y hay muchísimos que estuvieron en la División, los grandes artistas. Tufiño, Lorenzo Mann, Tony Maldonado, esa es la historia de las artes plásticas, y no solamente de las artes plásticas, cine, literatura y arte de la actuación. Todo eso se combinó en esa fase, ¿no? Jack Delano, Irene Delano, todo eso es un movimiento cultural muy importante que se desarrolla en Puerto Rico. Y don Luis Maizonet participó de ello, y Victoria cuenta de todo ello, ¿no? Entonces también, en los años 50 llega a la universidad un pintor surrealista español muy importante, y que fue profesor en la universidad, y ellos se conectan, y todo eso, que es Eugenio Granel, gallego, de Santiago, por cierto, en el 2018. Mirna Casas, que es otra madre mía del teatro, yo me comunico con ella, y yo ando por España. Y yo le dije, Mirna, estoy en Santiago, ¿verdad? Le mandé un texto de Santiago a Puerto Rico, a San Juan, y él decía, mira, pues vete a ver el museo de Granel, que está ahí, el pintor que estuvo en Puerto Rico. Y así mismo hice, siguiendo las instrucciones de la madre, fui a ver a... me encantó muchísimo. Porque todas esas cosas, uno las conoce a vuelo de pájaro, pero exactamente no las conoce. No las conoce, no las conoce. Quizás yo pude haber visto una obra de Granel en el Museo de la Universidad de Puerto Rico, alguna que otra, pero ni me acuerdo, ¿no? Y después con tanta... con también en Puerto Rico, con tanta interrupción que hay hacia lo cultural allí, ¿no? Acuérdense que quieren destruir la cultura totalmente, ¿no? Quieren la cultura, pero la cultura no la pueden destruir, porque acuérdense que hay una cosa, la cultura no se destruye. Mientras haya memoria, que ese es el caso de nosotros, hacer memoria, la cultura no se destruye. Podrán destruirse las instituciones, las obras, quizás, pero la memoria, la memoria es importante, porque la memoria es la cultura. Y así es que han prevalecido obras y las culturas desde la antigüedad hasta el mundo contemporáneo, porque ha habido memoria. Y eso es importante, la memoria. Y eso es lo que hacemos nosotros, traer la memoria, porque la memoria es la cultura. Bien, entonces, ahí, de esa fuente, ¿verdad?, de Granel, de Luis Maizone, de los surrealistas, ella menciona que se reunían en la casa, ahí también estaba José María Lima, un gran poeta puertorriqueño, surrealista, esposo de Ángela María Dávila en una época, y crean ese tipo de desarrollo artístico, ¿verdad? Y entonces Victoria lo empieza a manifestar, lo empieza a practicar en el teatro. Así que pasan cinco años, ¿verdad?, en los años 50. Pasa el tiempo, entonces, Vicky, otra cosa importante en esta época de los 50, es que el teatro rodante, que también Victoria participó en él como actriz, y también como estudiante, actriz, y después como directora, dirigió algunas obras para el teatro rodante también. Victoria Espinosa. Ahí dirige algo del siglo de oro, yo creo que fue Don Gil de las Calzas Verdes, dirigió Vicky, también dirigió el teatro de Mass Out, Teatro Incompleto de Mass Out, que era un dramaturgo español que vivió en el exilio en México, ¿no? Entonces, Victoria trabaja ese tipo, ese teatro también, y trabaja otras cosas, y hace mucho trabajo, porque Vicky trabaja con la comedieta, pero trabaja con el teatro rodante también, y también trabaja en producciones del departamento, porque había tres tipos de producciones, las producciones de la comedieta, las producciones del teatro rodante, y las producciones del departamento, las producciones del teatro universitario, que era como se llamaba, ¿no? Teatro universitario. Que después ya, por ejemplo, cuando yo estudiaba, ya era como, ya era como una hibridación de todo, porque ya la comedieta no existía, existía, y entonces el teatro rodante se restituye, ¿verdad? Y lo hace de ensayas, pero es parte también del teatro universitario, hay una combinación de teatro universitario, y todo es, en general se convierte en producciones del departamento de drama en general, a que sea la subunidad del teatro rodante, o la subunidad del teatro universitario, o, como le llaman en inglés, main stage production, ¿no? Producciones principales del teatro universitario. Pues Victoria trabajó en todo ese movimiento en el departamento de drama. Podríamos decir que Victoria Espinosa, desde que se inició como estudiante en el departamento de drama, en los años 40, que fue casi parte de la fundación de él, se había fundado unos años antes, creo que fue en el 1941, ella llega después, ella llega creo que en el 44, formó parte del departamento de drama hasta los días de su muerte. O sea, que ella vivió una vida en la Universidad de Puerto Rico, en el departamento de drama, y en el teatro profesional puertorriqueño, en general, ¿no? O sea, en producciones del Instituto de Cultura, fue también iniciadora del Festival de Teatro Puerto Riqueño, del Festival de Teatro Internacional, del Festival de Teatro de Vanguardia del Ateneo, también, en todos esos festivales, Victoria Espinosa participó. Entonces, siguiendo esta secuencia, hace, empieza con el teatro de Lorca, empieza la cuestión del surrealismo, el teatro rodante, se lo llevan, cuando estaba Cipriano Rivas Sheriff, se lo llevan para Mayagüez, y ellos sufrieron muchísimo con eso, pero nada, el teatro, finalmente el teatro rodante no se queda en Mayagüez, porque es que Cipriano Rivas Sheriff toma un puesto en el recinto de Mayagüez, y el teatro rodante de Río Piedras, original, se lo llevan para allá, pero eso no dura mucho tiempo, ¿no? Y vuelve otra vez el teatro universidad. Entonces llega la década de los 60, ¿verdad? Ya a principios de los 60, empieza a desaparecer la comedieta universitaria, creo que en el 65, desaparece, Victoria Espinosa le dan una beca para hacer estudios en México, y ahí se va a hacer el doctorado. Entonces, en el 65, ella renuncia, entonces, a que ella tenía a cargo la dirección de la comedieta, renuncia a la Universidad de Puerto Rico y se va a México. Ahora, entre ese dato, entre ese suceso y el otro, ¿verdad? Que es la, ya la estadía en México, Victoria Espinosa, va, está, me parece que eso es en los mismos años 50, es en los años 50, no en los 60, en los 50. En los 50, Victoria Espinosa participa en Middlebury College, y ahí ella tiene, este, compatibilidad, ¿verdad? Con su colega, el escenógrafo y pintor también, español, radicado en Puerto Rico, que son grandes amigos, que es, y fue su compadre, Carlos Marichal, el papá de Tere, el, el esposo de la profesora Flavia Lugo, ¿verdad? El padre de los cinco, los seis hijos que tuvieron juntos, ¿no? Y él va a, a Middlebury, se lleva a Victoria, Victoria estudia allí, toma cursos, porque ya en Victoria, entonces, en esos finales de los 50, empieza a hacer la maestría en estudios hispánicos, empieza a tomar estudios, va a ir, cursos de estudios hispánicos, tuvo cursos en Middlebury College en Vermont, y cuenta de todas las experiencias también que ya pasó en Vermont, y que conoció a los hermanos de Lorca, en Vermont, conoció a los hermanos de Lorca allí, a Francisco, y creo que a Concha, conoció a ellos en Vermont, hicieron obras de teatro allí, dirigidas por Ángel del Río, todos esos profesores de antes que estaban allí, Ángel del Río, que fue esposo de una puertorriqueña también, que era Amelia Agostini, de Del Río, una profesora, que fueron de los, como diríamos, de los fundadores de los estudios hispánicos, acá en Estados Unidos, estamos hablando de los años 50, entonces, ya en los 60, viene la transición a México, se va a hacer su doctorado, y allá en México, en la escuela, empieza a tomar cursos, y ahí empieza otro tipo de, ya ya tenía un conocimiento, tenía experiencia, tenía, pero empieza a fomentar, y a fundamentarse en nuevas cosas, ¿no? Porque ahí va a tener otros maestros allá, va a tener maestros, por ejemplo, el dramaturgo guatemalteco mexicano, Carlos Solorzano, fue maestro de ella, Luisa Josefina Hernández, profesora de, el drama, de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de drama, también dramaturga y directora, a Fernando Wagner, son grandes maestros, gente que desarrollaron muchas cosas en la dramaturgia, y en la escenificación, donde Victoria Espinosa bebe, y allá entonces, Vicky, eh, se hace cargo por, creo que por Luisa Josefina Hernández, del Teatro Experimental, y empieza a montar cosas, entre las cosas que podemos, sobre, sobre, exaltar, ¿verdad? Sobre, de Victoria, es, podemos mencionar, a, el negro en América, conferencia de José Luis González, José Luis González, en esta época, está en México, es profesor, ¿no? en México, y se conecta, ¿verdad? con Victoria, fueron, muchas grandes conexiones con José Luis González, en México, el gran escritor puertorriqueño, dominicano puertorriqueño, hay que acentuar eso, el escritor dominicano puertorriqueño, José Luis González, eh, entonces, esa es otra historia, otro día hablaremos de eso, y entonces, hace una conferencia, sobre la evolución, sobre la presencia africana, en la, en la literatura, ¿verdad? sobre todo en la poesía, la, 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 la presencia africana, en la poesía, en América, de América, no solamente la poesía, de la América hispana, sino también la poesía, anglo, afro, afroamericana, en el sentido anglosajón, porque no podemos decir, que afroamericanos, solamente son los, anglosajones, afro, anglosajones, ¿verdad? Afroamericanos, son todo, toda la presencia africana, en América, están los afro, americanos, hispanos, que ahora le llaman, afroamericanos, latinos, ¿verdad? Latinos, o lo hispano afrocaribeño, lo hispano africano, afro latino, lo hispano afro latino, yo le llamaría, lo hispano afro latino, ¿verdad? Todo eso está incluido, en esa conferencia, ¿verdad? En esos, que, 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 creó, José Luis González, y que ella utiliza todo eso, para hacer un montaje, yo participé, en su último montaje, del negro en América, en Puerto Rico, en el 1989, en el teatro de la universidad, bajo la dirección, de Victoria Espinosa, yo participé, en ese montaje, entonces, es un trabajo excelente, entre montajes, y, 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 lo, lo que, lo, el material, ¿verdad? Que tiene esa conferencia, de José Luis González, y la escenificación, que hace de esa conferencia, de José Luis González, Victoria Espinosa, eso lo hace en México, lo monta en México, y también, en México, monta títeles de Cachiporra, retabillo de Don Cristóbal, y, su tesis doctoral, que es, el teatro de René Marqués, y la escenificación, de los soles truncos, que ya en el 1958, había estrenado, en el festival, primer festival, de teatro puertorriqueño, del Instituto de Cultura, donde se estrenan, tres obras, de tres importantes, dramaturgos, puertorriqueños, La Hacienda, de los Cuatro Vientos, de Emilio S. Belaval, dirigido por, Piri Fernández de Luis, Begigantes, de Francisco Arribí, dirigido por, Nilda González, y número tres, Los soles truncos, de René Marqués, dirigido, por Victoria Espinosa, 1958, tres actrices, Gilda Galán, Madeleine Williamson, y, Mirna Casas, Gilda Galán, hace el papel de Inés, Madeleine Williamson, hace el papel de Emilia, y Mirna Casas, hace el papel, de Hortensia, ese montaje, va, va, va a repetirse, en México, y va a ser, la tesis doctoral, de Victoria, que siempre Victoria, menciona en su libro, que ese material, está ahí, nunca se lo publicaron, es que en Puerto Rico, siempre pasa eso, los mismos puertorriqueños, son los que matan la cultura, los líderes, de la cultura, son los mismos, que la matan, siempre pasa eso, siempre pasa eso, se pone mucha piedra, en el camino, al buen trabajo, siempre pasa eso, siempre pasa eso, a los buenos trabajos, siempre le ponen piedra, y los destruyen, en vez de exaltarlo, esa es la colonia, claro, la gente que, la colonia, es la que crea, ese tipo de cosas, entonces, allá, ya Victoria, en 1969, obtiene su doctorado, regresa a la Universidad, de Puerto Rico, no puede entrar, al departamento, de drama, verdad, que dirigía, Nilda González, ya ella había renunciado, en el 65, y quería, ya era doctora, quería, integrarse al departamento, de drama, entonces, no, 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 no puede suceder eso, y entonces, le dan, una cátedra, en, el departamento, de estudios hispánicos, y, ofrece clases, de estudios hispánicos, de literatura, pero sigue haciendo, su práctica teatral, y ahí es que, nace, que, teatrón, su propio grupo, de teatro, teatrón, y también, sus producciones, apartes, ahí es que, empieza entonces, un teatro, de vanguardia, bastante, diríamos, subversivo, que crea, también, Victoria, y entonces, ahí empieza, con, su happening, verdad, el archivo, verdad, de Tadeo Rosenblatt, el archivo, de Tadeo Rosenblatt, ella lo dirige, en el, 1969, o 70, en la Universidad, de Puerto Rico, con, estudiantes, de la Universidad, y auspiciado, por la Federación Universitaria, de Estudiantes, lo que llamamos, la FUPI, la Federación Universitaria, de Estudios, la famosa FUPI, dirigió, a eso, a eso, a eso, fue el auspiciador, principal, de ese montaje, que fue un revuelo, y ahí, salen las críticas, de René Marqué, sobre todo, que, de un happening, unhappy, creo que se llamaba la crítica, happening, unhappy, algo así, como, criticando, la vanguardia teatral, verdad, que eso siempre pasa, verdad, siempre pasa, porque, muchas veces, las cosas así, innovadoras, subversivas, transgresivas, no se entiende, en el momento de, de que se realiza, si no se, entienden, posteriormente, verdad, y a veces, no son esa misma gente, los que lo entienden, la entienden, generaciones posteriores, por eso, es que hay que seguir, haciendo cosas, independientemente, si te entienden, o no te entienden, lo que tú haces, en ese momento, y de eso, yo soy, partícipe, si no me entendiste, ahora, olvídate de eso, alguien lo entenderá, lo importante, es que siga por ahí, la cuestión, y, que detrás de eso, la memoria, porque acuérdense, que el, acuérdense, que hemos hablado de eso, ya, el arte de teatro, es efímero, y muchas, muchas cosas, de las que pasan, en la cultura, vuelvo a repetir, la memoria, es la que, acentúa, la cultura, la cultura, porque la cultura, si es material, la cultura, pero la cultura, también es espiritual, y lo que mantiene, el espíritu, de la cultura, es la memoria, es la memoria, y eso, es, a donde yo, siempre, hago hincapié, entonces, ahí, empieza, esa etapa, de Vicky, me acuerdo, que ahí, Vicky, ya yo estoy los 70, me acuerdo, un poco más, ahí, ya yo estoy un poquito, más grande, me acuerdo, de algunas cosas, ahí trabaja, con bollo, puertorriqueño, y empieza a hacer mucho trabajo, del absurdo, empieza a hacer trabajo, empieza Vicky a trabajar, eh, Ionesco, y también, a, a Raval, mucho teatro de vanguardia, en los 70, Victoria Espinosa, los 12 paredes negras, de Juan González, dirección de Victoria Espinosa, y ya Victoria Espinosa, entra en otra fase, el surrealismo, el absurdo, otro tipo de trabajos, hasta, su gran desarrollo, 1978, el público, estreno mundial, de Federico García Lorca, departamento de drama, ya en esa época, él dirigía, el departamento de drama, era la última etapa, de Mirna Casas, como directora, del departamento de drama, y entonces, entra Dinsayas, ¿verdad? Hace el director, del departamento de drama, entonces, empieza otra cosa, es que hace Dinsayas, cuando se convierte, en director, del departamento de drama, trae a Victoria, a dar clases, al departamento de drama, de actuación, apreciación del teatro, y dirección, que es de donde bebimos, muchos, de nosotros, de la clase, de dirección, la clase magistral, de dirección escénica, de la profesora, Victoria Espinosa, ya entonces, son los años 80, ¿qué pasa? Que ya en el 78, Vicky, se retira, de la universidad, después de haberle dado, a la universidad, 30 años, de servicio, ¿no? 30 años, de servicio, y entonces, se retira, se retira, y entra al departamento, como, profesora, a tiempo parcial, en esa época, también, desde que llegó de México, Victoria Espinosa, también importante, Victoria, fue profesora, de, de, de literatura, y de teatro, en la escuela, de artes plásticas, del viejo San Juan, y los artistas plásticos, se nutrieron, de la educación, de Victoria Espinosa, como profesora, entonces, acá, en, la universidad, de Puerto Rico, los cursos, que ella enseña, ¿verdad? Y entonces, Victoria, Victoria, tuvo 30 años, más, ¿no? O sea, que podríamos decir, que desde el 78, hasta el 2008, fue profesor, otra vez, tuvo, o sea, fue 30 años, y ella hizo otra, como quien dice, ella misma, se reía, y hizo una segunda jubilación, un segundo retiro, de la universidad, de Puerto Rico, quiere decir, que Victoria Espinosa, le dio, le dio casi, después de eso, ella dejó de enseñar, pero siguió así, siguió organizando el seminario, o sea, que Victoria Espinosa, estuvo en la universidad de Puerto Rico, como 70 años, de su vida, casi toda la vida, estuvo en la universidad de Puerto Rico, como quien dice, toda su vida, ella fue profesora, de toda su vida, toda la vida, y, una profesora emérita, reconocida, por, la administración universitaria, como profesora, ¿verdad? la profesora emérita, de la universidad de Puerto Rico, la doctora Victoria Espinosa, y entonces, ahí, pues, Vicky, después, llega a los años 80, en los años donde yo estoy allí, Victoria Forma, ser parte de la dirección, de la división de teatro, del Instituto de Cultura, y las luchas de Victoria, con el teatro, y toda su vida, y hasta siempre, hasta siempre, como si, Victoria nunca, nunca dejó de luchar, nunca dejó de trabajar, y, lo interesante de eso, es, importante en el libro, de que ella también crea, como diríamos, un segundo manifiesto, porque ella dice, que el segundo manifiesto, del teatro puertorriqueño, lo crea Lidia Milagros González, con lo, como es el tajo del alacrán, era el tajo del alacrán, porque el primer manifiesto, del teatro puertorriqueño, según Victoria, y es verdad, yo, yo, secundo, es, lo que debe ser, un teatro puertorriqueño, de Emilio S. Belaval, segundo, entonces, el, del tajo del alacrán, verdad, que es la transgresión, y la ruptura, con el teatro, que se había hecho anteriormente, y el tercero, en el mundo contemporáneo, en el mundo que vivimos, actualmente, viene un tercero, lo que debe ser un teatro puertorriqueño, escrito por Victoria Espinosa, ella no lo llama así, lo llama como, como ella considera que debe ser el teatro, y eso también es un manifiesto, podríamos decir que es el tercer manifiesto, de la historia del teatro puertorriqueño, creado por Victoria Espinosa, está escrito aquí, también está escrito, en, un libro de antesal, el libro que realizó, y no podemos dejar de pasar, por alto, el, libro de, la doctora, Rosalina Perales, el arte, de, teatro, de Victoria, Espinosa, que fue el primero que se creó, el primer libro que escribió, Rosalina que, me acuerdo cuando yo estaba haciendo, mis estudios doctorales en Arizona, Victoria me regaló, me envió ese libro a mi casa, y allá, allá lo tengo en mi biblioteca, en mi oficina, importante, de ahí salieron muchas fuentes, muchas fuentes de investigación, ahí salen, salen del libro de Rosalina Perales, y ahora, este, de Lorca en mí, yo en Lorca, que es un libro que se lo recomiendo, a toda persona, que le guste el teatro, y que quiera saber lo que es, ser, teatrero, verdad, lo que es, el arte del teatro, en el ser humano, en un ser humano, lo que es ser un artista, lo que es el arte teatral, de un pueblo, lo que es el arte teatral, de una historia, lo que es el arte teatral, de una nación, de una cultura, Lorca en mí, yo en Lorca, primera, y segunda parte, primer tomo, segundo tomo, de, la escritora, la doctora, la gran teatrista puertorriqueña, Victoria Espinosa, bien, hasta aquí, mis amigos, con las chácharas, con Carlitos, hoy hemos hablado, de, Victoria Espinosa, en el próximo, programa, voy a hablar, en mis chácharas, de, Pedro Santaliz, el teatro, de Pedro Santaliz, ahora, en estas etapas, voy trabajando, con teatristas, Victoria Espinosa, Pedro Santaliz, Dean Sayas, viene por ahí, Mirna Casas, Gilda Navarra, y esos son mis programas, próximos, Pedro Santaliz, Dean Sayas, Mirna Casas, Gilda Navarra, y, también, sin menos, sin dejar, de pasar, también, tengo que hacer, un programa, dedicado a ella, y sería, número 5, Maricusa, Ornés, esos son los 5 programas, que le debo, acuérdense, que son, esto es informal, así, y lo voy a tratar, de hacer semanal, y así, pero, esos, esos son mis próximas, chácharas, aquí, por Facebook, Facebook Live, chácharas con Carlitos, y los programas, de teatristas, puertorriqueños, Pedro Santaliz, Dean Sayas, Mirna Casas, Gilda Navarra, y Maricusa Ornés, así, que los dejo hasta aquí, que pasen un buen día, y que pasen, un, una alegre, tarde, después de este almuerzo, que viene por ahí, son las 11 y 10, ya por ahí, vamos, pronto, a almorzar, a tener una siesta, a caminar, y a disfrutar, la tarde, así, que hasta pronto, los quiero, bendiciones, mes.